¡Let's go! ¡Báilalo por obligación! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Para la muñeca, por favor! ¡Por favor! ¡Qué calor! ¡Mano arriba, qué real! ¡En la discoteca, qué calor! ¡Para la muñeca, por favor! ¡En la discoteca, qué calor! ¡Para la muñeca, por favor! ¡Qué calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!